Hola y bienvenidos a Zinfómanos. Hoy traemos la adaptación de un cómic a la gran pantalla, la obra de Frank Miller, Sin City. Frank Miller es uno de los mejores dibujantes de la historia de los cómics y nos trajo junto a Robert Rodríguez una película de la que vamos a hablar ahora mismo. En esta película nos cuentan una serie de historietas del cómic de Sin City. El duro adiós, el bastardo amarillo, la gran masacre y un cortometraje que se llama El cliente siempre tiene la razón que aparece al principio y al final de la película. La primera historia que se nos presenta es la de Hartigan, uno de los últimos policías honrados de Sin City. Salva a una niña de ser violada por el hijo de un senador, pero a ello le cuesta ser incriminado de la violación de la pequeña lo que le lleva a la cárcel. La segunda parte de la historia continúa con Hartigan en la cárcel recibiendo cartas de la niña después de ocho años. Entonces deja de recibirlas y decide confesar falsamente para poder comprobar que la niña está bien. Una vez la encuentra se da cuenta de que le han engañado para que el hijo del senador encuentre de nuevo a la pequeña, que ahora no es tan pequeña. Para terminar lo que un día empezó, pero de nuevo Hartigan se lo impide, finalmente a costa de su vida. Aquí podemos ver una lucha de un hombre contra el poder de la política. Realmente Hartigan no puede hacer nada para impedir que Junior siga violando y matando, simplemente por ser el hijo de un senador. La segunda historia nos habla de Mark, un matón de poca monta que tras pasar una noche inolvidable con una diosa llamada Goldie, se encuentra con el cuerpo de la mujer en su cama. Alguien le ha quitado la vida y Mark no descansará hasta vengarse de todos los culpables de la muerte de su Goldie. Aquí vemos la lucha de un hombre contra la religión. Al final todo ha sido culpa de un alto mando religioso, que si no fuese por la cruzada de Mark seguiría haciendo el mal sin piedad. La última historia principal es la de Dwight, un investigador privado que se mete en un buen lío por culpa de un hombre llamado Jackie Boy, el cual puede desatar una lucha encarnizada entre las prostitutas libres de Sin City que autogestionan su seguridad a base de justicia. Y los policías corruptos de Sin City, la mafia, tendrá un papel muy importante. Esta historia se centra más en un grupo de gente, las prostitutas y Dwight contra la mafia, que se ha quedado sin el control sobre las chicas y lo quiere recuperar a toda costa. Como vemos que si todas las historias tienen en común que nos encontramos a una persona o un grupo de personas que se tiene que enfrentar a una entidad mucho más poderosa que ellos y que en Sin City la ley no va a hacer nada por detenerlos. La política, la religión y la mafia. La historia menos importante es la de un asesino a sueldo que aparece al principio y al final de la película en forma de presentación y conclusión. El gran protagonista de la película es la ciudad del pecado. Es la propia Sin City, un lugar donde las violaciones, asesinatos, robos, la corrupción, la decadencia moral están en cada esquina y nos lo muestran de una manera increíble. Tenemos un espacio central en la película. Todas las historias se desarrollan en Sin City, en distintas zonas de la ciudad pero todas y cada una de ellas tienen lugar en este sitio. Podríamos hablar de un punto en común en todas estas historias. Ese punto es un bar en los suburbios de Sin City. Es el único lugar de toda la ciudad en la cual coinciden los protagonistas. Lo demás son calles, barrios o zonas peligrosas. Una ciudad llena de lugares pintorescos y letales. La mayoría de escenarios son exteriores y tenemos una peculiaridad que podríamos considerar una marca característica de la película y es el uso del chroma key. Durante toda la película los decorados exteriores se hacen mediante croma, lo que le da un toque fantasioso a la película y la hace visualmente llamativa. Además el croma se nota bastante en los escenarios, pero es algo hecho a propósito para poder dar a la película un estilo parecido al del cómic. Así, mediante el uso del chroma, se crea una ciudad del pecado donde nos sumergimos de lleno en el mundo del cómic de Sin City, con escenarios irreales, alterados y falsos. Así crearon Sin City, una ciudad de mentira hecha croma. Puede que la iluminación de Sin City sea una de las cosas que más puede llamar la atención en la película y esta iluminación está basada en las técnicas, en la estética del cine negro. Consiste en una iluminación dura que dota al personaje de sombras y texturas definidas. En cuanto a la dirección de la luz, destaca la luz lateral, creando así una sombra muy notable en la mitad de la cara. También se combina con luz cenital para crear sombras en los ojos. Pero realmente Sin City no es una película de cine negro. Es una... neonoir. Una especie de evolución del cine negro, cogiendo la maravillosa estética y ambientándola en otro tipo de historias o temas. Algunas de las características del cine negro son la narración, Solo queda una hora. Mi último día de servicio. luces y sombras, diálogos contundentes, ¿Quieres pavilar, coño? No tengo toda la noche. falta de moral, guiones complejos y retorcidos, la fe en fatal, corrupción asumida, violencia, engaño, alcohol y tabaco, la noche o los amores imposibles. Siempre serás mía. Siempre y nunca. Una de las iluminaciones más características en el rostro de los personajes de Sin City es la que crea una sombra en la zona central de la cara. Usando dos luces laterales se consiguen una sombra en la zona de los ojos, la nariz y la boca, dándole al personaje un rostro tétrico y casi crea una sensación de peligro. El contralug también se usa bastante a largo de la película, creándose una silueta del personaje. Hay que destacar el uso del contraluz para crear sombras delante de otros personajes, una técnica muy utilizada en el cine expresionista alemán. También es muy frecuente en películas como Nosferatu de Murnau o El gabinete del doctor Caligari. Otra de las características del cine expresionista alemán que se utiliza en esta película podría ser la arquitectura de la propia ciudad, cercana a la metrópolis de Fritzland. Esta iluminación y esta estética crea un mundo de sombras y oscuridad, que puede ser un reflejo perfecto de lo que es esta ciudad, de sombra y oscuridad. El color junto a la iluminación es una de las cosas que más nos llama la atención en esta película. La película está hecha en blanco y negro, pero con una peculiaridad. En momentos concretos de la película hay un color que destaca y no aparece en blanco y negro. La mayoría de las veces es el rojo debido a la sangre o a la pasión. Esta técnica ha llamado tanto la atención que se ha convertido por sí sola en un efecto. Cuando se proyecta en blanco y negro y hay un color, por ejemplo amarillo, que destaca, en ese momento se usa la expresión efecto Sin City, algo que se ha ganado por derecho propio, aunque no fuese la primera en hacerlo. Es una de las señas de identidad tanto del cómic como de la película. Sin City es probablemente una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de un cómic en la historia del cine. El cómic de Frank Miller está casi calcado a las escenas de la película. Toda la estética, color, iluminación, vestuario, parecido de los personajes, escenarios, están prácticamente calcados a los que aparecen en el cómic. Por lo tanto podemos decir que la puesta en escena de la novela gráfica que se ha trasladado a la gran pantalla se ha hecho de forma increíble. ¿Veis como la película es casi una copia del cómic original? Esto es debido en gran parte a que Frank Miller formó junto a Robert Rodríguez un dueto empeñado en trasladar de forma exacta el cómic a la gran pantalla. Además es fácil utilizar un cómic como storyboard y seguirlo al pie de la letra. Lo difícil es que te dejen hacerlo tan bien como lo hicieron Miller y Rodríguez. Pues hasta aquí ha llegado todo, cifómanos y cifómanas. Espero que hayáis disfrutado del análisis de la película de Sin City, una de las mejores adaptaciones, como ya he dicho antes, de la historia del cine de un cómic. Y le tenemos que dar las gracias a Robert Rodríguez y a Frank Miller porque hicieron un trabajo excepcional y pudieron traernos algo que la gente de Hollywood seguramente no querían que se pareciese tanto a la novela gráfica. Bueno, me despido y ya nos veremos en más vídeos, espero.